Imaginen. Para ilustrar al pueblo hondureño podríamos decir que esta no es una simple lista, ¿verdad? Sino que es una ley de compromiso reforzado entre Honduras y los países del Triángulo Norte, como lo es Honduras, Nicaragua, Guatemala. Entonces, pues bien, en esta lista es una investigación que el país del norte hace, ¿verdad? A través del Secretario de Estado y el Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde hacen unas investigaciones, ¿verdad? Particularmente aquellos casos, personajes del país que ya están involucrados en actos de corrupción y también aquellas personas que han de dos arpasos, ¿verdad? A la democracia del país. Pues bien, ahora lo que se espera es que se les siga un juicio político. Primeramente, pues que renuncien ellos del cargo, ¿verdad? Por honor, ¿verdad? Por honestidad, por honorabilidad, ¿verdad? Devienen en la obligación de dimitir definitivamente de sus cargos. De no ser así, entonces, el Congreso Nacional tendría que definitivamente, ¿verdad? Llamarlo a un juicio político de conformidad a lo que establece el artículo 234 de la Constitución de la República, porque esto tiene que ver con aspectos realmente que dañan a toda la nación, ¿verdad? Y así lo establece ese artículo de la Constitución. Entonces, porque el Partido Libre ha estado pregonando la honestidad, la transparencia, ¿verdad? Y que no van a tolerar actos de corrupción, porque fue lo que criticaron del gobierno anterior. Entonces, bueno, en buena hora, este es un buen momento, ¿verdad? Para que, primeramente, empiecen a defenestrar, ¿verdad? Del cargo al asesor de la presidenta y, en este caso, los dos diputados, ¿verdad? Que también son vicepresidentes del Congreso Nacional. ¿Le quedaron mal al pueblo, cree usted, abogado, de llegarse a comprobar estos señalamientos y también de forma internacional con estos señalamientos? Sí. Bueno, el problema es de que hay dos situaciones que hay que sopesar, ¿verdad? Y hay que analizarlas. Esa es la lectura que hay que darle. Número uno, bueno, ya han sido mencionados en esta lista. Entonces, el problema sería de que, entonces, Estados Unidos podría perjudicarnos en el sentido de que no, ¿cómo se llama?, desembolsar una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Precisamente porque esa es una de las condiciones, que ataquemos la corrupción. Y, por el otro lado, la Sisi, inclusive, podría no venir al país, ¿verdad? Porque si se quiere combatir la delincuencia, ¿verdad?, los actos de corrupción, pero si vemos que se les ha proporcionado la lista, han sido mencionados, ¿verdad?, en esta lista, que es fehaciente porque es una ley, y si no toman medidas en ese sentido, entonces, bueno, la Sisi no podría venir al país y esto vendría a perjudicar a nuestra nación. Yo creo que más bien ese es el mensaje que le está dando, ¿verdad?, la Presidenta de la República, porque más bien hubo un pronunciamiento ayer de parte de la Cancillería, que más bien se están haciendo un solo nudo y defendiendo más bien a los de su partido. Y por este lado, abogado Julio López, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Y precisamente porque el gobierno ya ha respondido. Sí, estuvimos anoche incluso viendo el comunicado que emitió la Presidencia de la República y realmente nos llama la atención porque prácticamente se están como oponiendo, están rechazando y están manifestando que es una intervención de Estados Unidos en los asuntos de Honduras. La verdad es que la oportunidad que tiene el gobierno de dar un buen mensaje a la nación de que realmente quiere combatir la corrupción, es este momento en el cual, pues, debe de poner sus acciones contundentes en cuanto a la lucha contra la corrupción. Si bien es cierto, Estados Unidos está señalando quienes son corruptos en el país, es por la incompetencia que hemos tenido en el país de señalar a los corruptos, principalmente a los políticos que hay en nuestro país. No solamente del Partido Libre, sino que de todos los partidos políticos se ve que hay corrupción. Entonces, el mensaje que se está dando es un mensaje de que realmente no complace al pueblo hondureño porque pareciera que se está más bien protegiendo a estas personas. Más bien deben de ejercerse acciones a través del Ministerio Público para que se investigue realmente cuáles son los actos de corrupción que tienen, no solamente los tres señalados últimamente, sino que todos los señalados en la lista Engel. Porque de esa manera darían un mensaje de que sí realmente se está iniciando una lucha frente a la corrupción. Pero lamentablemente nuestro país está caiendo en un enorme agujero en donde el principal problema es la falta de principios y valores. La falta de principios y valores en los funcionarios públicos, eso viene también a trascender en el comportamiento de la sociedad. Si tenemos una sociedad que no tiene respeto a los valores, estamos convirtiendo al país en un país autoritario, en donde cada quien hace lo que quiere y no tiene ningún temor a la ley. Creo que el Estado de Derecho está en precario y definitivamente en cuidados intensivos. Tienen que hacerse acciones para que los políticos que están de turno sean separados de sus cargos. Definitivamente, si no tienen la ética, no tienen la moral para poder renunciar a sus cargos, entonces el mismo gobierno, a través de la Fiscalía, a través de la Corte, tienen que hacerse acciones para que estos funcionarios que actualmente ejercen funciones y que están mencionados, deben de ser separados. Porque si no, se está dando un mensaje de protección. Y creo que eso no viene bien al país, porque la cooperación internacional, la inversión para atraer el empleo en Honduras, eso más bien se aleja. Al no haber confianza en el sistema de derecho, creo que lo que está pasando en el país, el autoritarismo con el que está haciendo las cosas, de cada quien hacer lo que le corresponde, lo que quiere, el funcionario tiene que dar un buen ejemplo para que la ciudadanía vea el ejemplo que hay en el alto funcionario y de esa manera trasciende incluso a la juventud. Pero si no, lo que estamos nosotros es sembrando más caos, sembrando más corrupción, y eso es lo que vamos a cosechar. Es bien difícil el futuro. La falta de principios y valores es el problema que nos está afectando claramente en nuestro país. ¿Debe actuar de inmediato Luis Javier Santos de Lauferco o el fiscal Oscar Chinchilla también? Sí, tenemos que aclarar que no es el gobierno en sí el ejecutivo, sino que tiene que ser el ministerio público, bien sea a través de la UFERCO o a través de la Fiscalía de la Anticorrupción, la que tiene que inmediatamente ejercer acciones, no solamente, con todos aquellos que están mencionados en la lista, ya es tiempo, ya cumplió prácticamente un año que salió la primera lista de señalados por parte de Estados Unidos. Y no es un intervencionismo, sino que Estados Unidos más bien nos está colaborando, nos está apoyando, nos está ayudando en señalar claramente. Y lo que está haciendo Estados Unidos es prácticamente una sanción moral. Una sanción moral porque los Estados Unidos no pueden actuar más allá de lo que la ley o de lo que la Constitución les permite en este caso. Entonces, nos está señalando claramente quiénes son. Entonces, las autoridades que tienen que ver con la investigación del delito, tales como la Fiscalía y la misma Policía de Investigación, tienen que investigar claramente porque si no, entonces, definitivamente, el Estado de Derecho se pone en precario, se pone en precario la investigación y de nada sirve que tengamos un ministerio público si no está ejerciendo las funciones porque es un organismo internacional quien está señalando quiénes son los corruptos en el país. Entonces, se tiene que determinar el papel claro de la Fiscalía para que proceda a investigar y si estos funcionarios, que actualmente algunos fungen como altas autoridades en el país, no tienen la fuerza, la voluntad, el ánimo de pedir por lo menos una licencia, una licencia por mientras se les investiga, entonces, que sea el Ministerio Público y a través de la Corte se ejercen las acciones y se les suspenda sus cargos. Incluso sorprende hasta la vez que hay diputados que tienen ya cosa juzgada y siguen ejerciendo el cargo, algo insólito. Esperamos nosotros que la Fiscalía pues haga su trabajo y la UFERCO haga su trabajo y investigue y de esa manera les conviene más bien a ellos que transparenten pues su actuar dentro del gobierno porque, en caso contrario, estamos dando un mal mensaje a la sociedad. Muchísimas gracias, abogado Julio López Casaca. También al abogado José Antonio Martínez por esta importante opinión. Compañeros, con esta información regresamos con ustedes al Centro Noticias Goteve. Gracias. ¡Suscríbete!